¿Nombre? Francisco Castillo. ¿Tiempo que estuvo recluido? 15 años. Yo le prometo que yo mañana voy a salir a trabajar, buscar trabajo y... ¿Que tú vas a salir para dónde? A pesar de que Zambé es una excepción debido a las deficiencias que presenta su guión, a diferencia de películas anteriores de este dúo de directores, es una película de género que funciona y que logra crear en algunas escenas un lenguaje audiovisual que pone el cine en un contexto realmente dominicano. Zambá es una película convencional que tiene muchos momentos altos que yo entiendo fueron aportados por sus directores, ya que conocemos su trayectoria. Quizá por la cantidad de personajes y situaciones, no logré encajar con ninguno y el final, que es una de las escenas mejor logradas, no me produjo el clímax necesario. Venimos a ganar. Zambá tiene la intención de darle profundidad a varios de sus personajes, creando conflictos entre ellos, pero que al final no da tiempo para empatizar con tantas cosas. Quizá si la historia se concentra más entre la relación boxeador-entrenador, hubiésemos sentido más la fuerza de su final. Lo que sí creo que merece la pena resaltar es algo novedoso en el campo cinematográfico dominicano y es que por fin lograron bien una coreografía de pelea. Guau, y me resulta cuesta arriba tener que resaltar aspectos técnicos de una película de Laura Amelia y de Israel Cárdenas y dejar de lado lo principal, en lo que ellos más se destacan, que es en historias poderosas, hermosas, de viajes internos. Y aquí en esta película todo se ve truncado en ese sentido, en lo principal, que es lo narrativo. Los personajes no llegan a ninguna parte. Se proponen 15.000 escenarios y no se desarrollan de manera efectiva. Me quedo con el uso de la música y la fotografía efectiva por momentos.